Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, en ventas, en ventas, en ventas, en ventas, en ventas. No hay legado, no existe el legado. Legacy, eso no existe, ¿ok? En ventas, tú vives para el aquí y ahora, vendes para el aquí y ahora. Sí, piensas en el mañana, piensas en el futuro, pero a partir del aquí y ahora, ¿ok? Yo ando escuchando a muchos grandes entrepreneurs, ¿ok? En las redes sociales y sobre todo en YouTube, que es mi plataforma, y me sorprendo cuando hablan de su legado. ¿Qué legado, loco? ¿De qué mierda estás hablando? ¿Qué legado, macho? No es legado, no existe el legado. El legado quiere decir que estás muerto. Las ventas, las ventas no son para los muertos, las ventas son para los vivos. Los vivos, la gente que está viva, la gente que está respirando, respirando. La gente que cuando se despierta, abre los ojos, ¿ok? Las ventas son para hacer crecer un producto, un servicio. Las ventas son para abrir más operaciones. No para dejar un legado, macho. ¿Qué legado? ¿De qué legado estás hablando? Hay un tarado que anda diciendo que él apunta a que a su funeral vaya mucha gente. ¿Qué gente, loco? Vas a estar muerto. Cuando estás muerto ya no sirves para nada, ven. Te están enterrando o te están cremando, una de dos. Peor aún, hay algunos que son cremados y sus cenizas las echan en el mar, en un cerro, lo que sea, ven. En el jardín. No existe legado, macho. ¿Qué legado, loco? ¿De qué estás hablando? Gary B. es el que habla de eso. Me da tanta pena porque yo lo sigo. ¿Qué legado, ven? No existe legado. En ventas, tú creces hoy. Tú haces una inversión hoy. Para cosechar mañana. A corto plazo, si es posible. En ventas no puedes estar pensando en un entierro, en un funeral. O en terceras personas, para que terceras personas disfruten de lo que tú has producido. Estás loco, ven. Estás loco. La vida es hoy. Y es tuya. Si tú puedes compartir lo que tienes con terceras personas, pues lo compartes hoy. ¿Qué legado, loco? ¿De qué legado estás? Además que estés enfermo, eso es otra cosa, ¿ok? Además que estés enfermo y te estés muriendo, yo puedo entender lo del legado. Te estás muriendo, loco. Te estás muriendo. Tienes un cáncer de páncreas, un cáncer al esófago. Yo sé, eso no dura mucho. Tres, cuatro meses, ya está. Te fuiste. Yo lo puedo entender. No existe legado, macho. No existe legado. Para que se acuerden de mí. Nadie se va a acordar de ti, loco. Un hombre, una lápida, nació en tal año, murió en tal año. Fue un buen padre, un buen hijo. ¿Qué mierda le importa a la gente, loco? Llueve como la puta madre en tu tumba. Cae un calor de mierda. ¿Qué legado, macho? Eso no existe. ¿De dónde sacaste eso, loco? Mi legado. La vida es una sola, loco. Bien vivida. 80, 85 años. Espera no llegar a los 75 enfermos, porque... Tus últimos 10 años son terribles. Y que no te caiga una demencia, un Alzheimer. O una diabetes que te tenga que apuntar una pierna. La vida es una sola, men. La vida es ahora o nunca. No existe legado. ¿Legado de qué, macho? ¿De qué legado estás hablando? ¿De qué legado, men? ¿De qué legado, loco? ¿Qué legado? ¿Qué legado? ¿Qué legado? García Márquez. Me encanta su literatura. Está muerto, loco. Yo leo sus libros. Ahí no hay legado. Ahí no hay un carajo. Está muerto. Está muerto. Está muerto. ¿Qué legado, men? Es ahora o nunca. En ventas no existe legado, men. Esas son pelotudeces. En ventas no existe legado. O te tragas el sapo hoy, ahora, aquí. Y tiras para adelante y la luchas con todo. ¿Ok? O no pasa nada cuando te mueras. Porque cuando te mueras no hay nada para ti. Nada. Absolutamente nada. Adiós. Chao. Se terminó. Se apaga la luz, loco. Se apaga la luz. Te entierran. Tu cuerpo se empieza a pudrir. Completamente. Se pudre completamente, loco. Si fueras embalsamado por ahí, toma un tiempito más. Si no te embalsaman como a los judíos que no los embalsaman, se pudre rápido porque su tradición, su cultura dice que vienes de la tierra, la tierra regresa, si me parece muy bien. No te pudres, loco. Se terminó todo, macho. ¿Qué legado, men? Legado es la poronga. Eso no existe. Eso no existe. No existe el legado. Aquí y ahora. Produce hoy, loco. Revientala hoy, macho. Crece hoy. Apuesta hoy. Invierte hoy. ¿Qué legado, men? ¿Qué legado, loco? Ahora sí que me voy a tomar una buena cerveza. Yo los dejo. Chau, chau. Yo soy Miguel para mi Oscars. Desde acá, desde Brickell, downtown Miami. Acabo de salir de la iglesia, la First Miami. Presbyterian Church. Chau, chau.